En un casino de los espectáculos, uno pierde y otro gana, y el público gana más. Vámonos porque, hablando de... Se... No, escucho. Penitencia. Penitencia, penitencia. Pero te faltó, negro, muy loca. Negro, no, te faltó tu tap. Pero me dolió. Por mi amor. La cadera, la cadera. Penitencia, penitencia, penitencia. ¡Bravo! Un fuerte aplauso. A pesar de su edad, sigue siendo guapo. Bueno, hablando de penitencia, Chano, mi querido Chano, que lo amo y lo adoro, cumplió esa penitencia. Cheque nada más. Cumpliendo la penitencia del casino de los espectáculos, convencí a parte del elenco de Sin Tu Mirada para que me hiciera una botanita para disfrutar de un capítulo de la telenovela que termina este domingo a las 7 de la noche con las estrellas. Me gustó lograrlo, pero sí se pudo. Los amables fueron Samantha Siqueiros, Edgar Iván Delgado y Oscar Medellín. Vamos a preparar algo muy sano. Con cuidado, no se me vayan a cortar. Justo estamos a 20 minutos de que empieces Sin Tu Mirada. ¿Creen que lo logremos? Sí, claro. Sí, una buena botana para ver la novela. ¿Qué le hace falta, señorita? Estoy esperando al muchacho. Todavía que le estamos haciendo el favor, ni agua, ni... Nos golpea con los cajones. Yo fui chef antes de dedicarme a la actuación, hermano. Creo que se puede apreciar aquí con una delicadeza, una habilidad impresionante que yo rayo la zanahoria. Oigan, ¿todos comen chile? No, no, no. No, yo no puedo. Nos dieron las 4 y media y a disfrutar de Sin Tu Mirada. Yo les agradezco mucho. Nos debes una. Sí, la debes. Sí, Luciano. Oigan, sí. Y la botana, déjate, digo, la botana fue para nosotros porque sí nos echamos taquito de ojo con esos guapos. Qué barbaridad. Gracias, Chano. Te amo, muchachos. Les amo a los actores. Oigan, y la chica también muy guapa. Vamos al casino de los espectáculos. Le cuento. Ellos traen la de 8. Sí. No, usted en casita vota. ¿Quién quiere que gane? ¿Quién no? Pero aparte hay que recordarles que en la puerta 1, el día de hoy, tú estás cumpliendo la penitencia. Pago mi penitencia. Pero no la de hoy, la de la vez pasada. La perdí, la que la perdí, la entendió. Y la verdad es que está muy buena porque me tocaba llegar a convencer a famosos que vinieran a dar fotos y autógrafos con la gente. Y los convencí. Usted no se lo puede perder. ¿Pero digas quiénes son? Uf, David Cepeda. Ajá. Ahí te encargo. El joven Balbi. Sí. Puro galán de la telenovela. Y Chema Torre. ¡Lectorazos! ¡Lectorazos! Uno para que lo sepa. Entonces, arrancamos el Casino de los Espectáculos. A ver, va tú por ser mujer, por supuesto. ¿Ah, sí? Gracias, Gale. Pues yo todo, 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 todo lo que tengo hasta los de ustedes voy a ponerlo aquí. De plano. De plano. De plano ajeno. Atención, atención. Bueno, dícese que ahora sí, muy pronto, veremos a Jackie Bracamontes embarazadita, pero eso no es todo. Lo que tenemos de información es que ahora sí va a ser un varoncito. Ándale. Porque ese es el gran sueño de la familia Fuentes Bracamontes. Y yo creo que ojalá se les cumpla, los buenos deseos de toda la gente de hoy están, porque son una familia hermosa. Y que sí, que llegue el martincito hermoso que tanto quieren. ¡Felicidades! ¡Felicidades, amor! ¡Tiempo! Y ahora nos vamos con... ¡Tiego, Chano! ¡Mándele, mi amor! ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades, Pechocha! ¿Saben qué? ¡All in! ¡30 segundos! ¡30 segundos corre el tiempo a partir de ahorita! ¿Ustedes recordarán este tema, Córrenos, Niños con Barba? Todos lo cantamos, todos lo bailamos, hay quien la amó, no hay quien la odió, pero resulta que este tema hizo historia. Llegó a 5 mil millones de reproducciones en una plataforma de videos. ¿Y qué creen que pasó? Esta historia estuvo a punto de verse manchada. Más bien, se vio manchada porque quitaron el video de la red. ¡Cómo! Un grupo de hackers con una leyendita que dice, ¡Liberen Palestina! ¿Y pasó esto en la madrugada de hoy? ¡Wow! ¡Exit! ¡Se fue uno! ¡No se preocupe, mira, ya está de regreso! Ya regresó el video y otros famosos como Selena Gomez también se había afectado. Oye, pero dime algo. ¿Regresaron con todos sus followers? Sí, con todo. Con todo, ¿verdad? Todo está bien. Bueno, no followers, perdón, con sus vistas. Fue la pura maldad. Con las vistas, la pura maldad nada más. La pura maldad. Bueno, vamos contigo, 30 segundos. ¿Saben qué? Están muy dadivosos, yo voy a apostar todo también. ¿Cómo no? No me puedo quedar atrás. Oigan, les voy a decir, está buenísimo el chisme. Quiero decirles que Belinda siempre será muy admirada por todos nosotros porque arriba del escenario es hermosa y talentosa, pero abajo, ah, cómo les da problemas a sus mánagers. Y los trae en jaque porque resulta que se puso un poquito indispuesta en un concierto, aparentemente, y como que eso no les va muy bien porque se echó unos chupes y a eso le agregamos a lo del fan golpeado. Entonces, toda la labor de limpieza de imagen que estaban haciendo, llevando las hilos, hacer cosas bonitas y humanitarias, se les derrumbó en unos minutos y ese no es el problema, sino que le habían invertido una gran nota. ¡Tiempo! Se nos fue, se nos fue. Se nos fue el tiempo, pero vamos a ver. Vamos, el público, usted que dice, quien gana, quien pierda y bacha no. Adelante, ¿qué dice el público? ¡Venga, venga, venga! ¡Otra vez perdiste! Hay que hablar con el público, ¿qué está pasando? ¿No les caemos bien? ¿Qué hice? No, tus penitencias... Te voy a explicar. Tus penitencias son tan bonitas y te quedan tan bonitas, de verdad. Venga, vas, baila. No les caes bien. ¡Ay, ché! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Si les caes bien, lo que pasa es que apretaron mal, puxaron mal. Sí, se equivocaron en el mío por el tuyo, chano. Exacto, exacto. Mis votos son tuyos, chano. Vámonos, vámonos entonces... La penitencia. La penitencia. Con la... Penitencia. Penitencia, penitencia. Vete, quédate contigo a escuchar tu penitencia. ¿Qué te voy a decir? La neta, la neta del planeta es que tus penitencias te quedan padrísimo. De verdad que sí, por eso nos gusta tanto verte en penitencia. Te vamos a mandar en esta ocasión... Mira qué lindo te lo voy a hacer. Vete a un puesto de tacos. Ok. Con un famoso. 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 Y que entre los dos atiendan el puesto de tacos. Les vamos a avisar dónde es para que la gente también vaya. Ok. Te conozca, te apapache, te quiera y al famoso también. ¿Te late? Unos taquesis. Ok. Y que nos traigas unos taquitos de paco. Está bien. ¿Te gusta? Está bien. Ok. Y que nos traigas unos taquitos de paco.